Desde tiempos inmemorables existen cuatro bestias que comparten sus poderes con nosotros. Quisiera que me tocara el león, es el animal de la superfuerza. No desesperes hijo, ya llegará tu turno cuando cumplas 18 años. Hoy Raúl cumple 18 años, ¿qué creen que le haya tocado? Se cree muy intelectual, yo creo que la serpiente. Ahí viene Raúl, ¿qué poder te tocó? Pues, ¿qué les parece esto? ¡Oh! ¿El león de la fuerza? ¿Te envidió tanto? Ya hoy cumplo años, espero con ansias que me toque el león. Hijo, no te preocupes por el animal, todas las habilidades son buenas. La serpiente es la inteligencia, el león la fuerza, el mono la agilidad y el ave el poder de volar. Lo sé papá, pero el león es el más imponente. Alumnos, díganme su animal para ponerlos a la clase que les corresponde. Yo soy ave. Yo soy serpiente. Miguel, tú no has dicho. Maestro, el mío sigue cargando desde hace tres días. Tal vez solo eres un simple humano. ¡Ah! Esperen, ya cargó. ¿Un drago? Cierra la boca. ¿Tú quién eres? Ese animal es legendario y tiene todos los poderes de los animales juntos más la inmortalidad. Debe ser broma, ¿no? No, y si se dan cuenta te encerrarán. Miguel vio la clase de los humanos.